El próximo 2 de mayo en el Tribunal Tercero se realizará la audiencia de extradición del excandidato a diputado Julio Rosales Morales, requerido por Estados Unidos señalado de actividades relacionadas al comercio y transporte de drogas. Una corte judicial del Distrito Este de Texas reclamó a Rosales Morales por el delito de conspiración para fabricar y distribuir heroína con intención y producir un kilogramo o más. La diligencia será a las 14 horas para conocer la acusación estadounidense por hechos de fabricación y venta de sustancias ilícitas. Rosales escuchará la presentación de cargos en su contra y se le preguntará si declarará para defenderse de los señalamientos en su contra y si acepta o rechaza ser entregado a Estados Unidos para ser juzgado en aquel país.